¿Cómo creer la reencarnación para realizar una regresión? Muchas personas a veces me preguntan si es necesario creer en la reencarnación para realizar una regresión y de hecho no es necesario. Hay personas que dicen, uy, esto va en contra de mi religión y en realidad la mayoría de las religiones tienen el concepto de alma y religión viene del latín religare, que significa unir, y las regresiones unen nuestra alma a nuestra conciencia. Es como que nosotros vamos por la vida con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro inconsciente, pero a veces al alma no le damos el espacio para que se exprese. Entonces las regresiones es una oportunidad de sentir una integración en cuerpo, mente, alma y espíritu. Y recordar que somos esa integración es algo muy saludable y por eso a veces uno dice, bueno, estamos todos locos porque andamos por la vida como sin saber quiénes somos realmente, ¿no? Es como si nos tuvieran que recordar en algún momento cuál es nuestra verdadera identidad. Entonces las regresiones nos llevan a esa experiencia de percibir que somos un alma. Y en ese recuerdo y en esa sensación a veces hasta los episodios de otras vidas pueden llegar a quedar como anecdóticos porque la sensación que tienen los pacientes de la liviandad mientras están en el proceso de la regresión de la liviandad del cuerpo es tan maravillosa que después cuando regresan, cuando vuelven dicen, bueno, me voy acomodando, digo, qué pesado es todo o cómo se ven las cosas de distinta perspectiva, ¿no? Entonces cualquiera fuera la religión que profesen las personas pueden acceder a este tipo de terapia, a esta experiencia de regresión. Gracias.